Y como no, con Nagore Garamendi. Buenas noches, Nagore. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a hablar de cosas que han ocurrido y de cosas que van a ocurrir también, ¿no? Eso es, porque bueno, ya adelantamos en su día varios desfiles y acontecimientos que iban a ocurrir, que ya han ocurrido, ahora tenemos ya el documento gráfico para comentarlo, y un par de cosas que están por venir. Por ejemplo, el desfile de la Encartada, un lugar tan industrial, ¿no? Eso es, el 23 de mayo fue, en la fábrica de boinas de la Encartada, la verdad es que si tenemos imágenes podemos ir viéndolas, porque yo nunca había estado en la fábrica, pero bueno, me encantó, me maravilló. Parece mentira que para hacer unas boinas, pues se necesite tanto tema industrial y tanta infraestructura, ¿no? Sí, ahí está, la fábrica de la Encartada, fábrica de boinas, que yo creo que todo el mundo conoce las boinas, y ese es el desfile que vamos a ver de Mercedes de Miguel, ¿no? Eso es, de hecho, bueno, es museo, o sea, la gente también que quiera ver cómo se hacían estas boinas, pues puede hacer una visita también por el museo. Y estos son imágenes de uno de los desfiles que allí sucedió, que es el de Mercedes de Miguel, esto es lo que sería el backstage o la parte de atrás, ¿no? La zona de maquillaje y peluquería, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien organizado, porque hubo autobuses gratuitos desde Bilbao, hubo zona también para que la gente pudiera comprar productos de diseñadores de aquí, ¿no? Y bueno, para ser la primera edición, pues la verdad es que me sorprendió, ya te digo, tanto el sitio como la organización. ¿Con lo cual va a continuar hoy la idea? Pues yo me imagino que sí, ya sabes que muchas veces esto va por presupuestos y demás, la verdad es que como experiencia muy buena, como organización también, y bueno, pues la oportunidad de ver, ahí le vemos a Mercedes ajustando varias prendas, ahí la vemos. Colección otoño-invierno, por lo que veo, ¿no? Sí, y un giro muy importante dentro de la colección, porque bueno, era una colección, ya la vemos, como mucho más joven, más urbana, y bueno, dentro de que Mercedes siempre experimenta mucho con los tejidos y demás, pero bueno, yo creo que una línea mucho más urbana. Ahí estamos viendo ya los tejidos, los cortes, qué bonito. Sí, bueno, colores ya vemos desde el crudo hasta el negro, utilizo mucho los tonos metalizados, los doraos, sus aplicaciones en piel, y ya vemos esos leggings pegaditos que se siguen llevando, ¿no? Eso es, bien o con faldas por encima o a cuerpo, ¿no? Vemos que bueno, pues Mercedes en cada prenda utiliza dos o tres tejidos, y le gusta pues eso, vimos faldas largas, faldas cortas, prendas con volumen, dobles... Dorados también, los tonos. Sí, vemos esos ciertos volúmenes en las partes de arriba, y bueno, prendas muy interesantes, y una colección que a mí personalmente me gustó mucho. Sí, Mercedes de Miguel, y es que realmente lo que hace, lo hace súper bonito, súper bien.